Bienvenidos a este sexto capítulo de Ídolos. En el programa de hoy contamos con una leyenda del Rayo Vallecano, una delantera que jugó el primer Mundial con la selección española en Canadá en 2015 y que además tuvo un periplo por tierras inglesas jugando en el Bristol Academy y en el Arsenal, casi nada. Así que sin más dilación, bienvenida Natalia Pablos. Muchas gracias. Bueno, la primera idea que tengo, la primera pregunta, cuestión que me hago es... Todo jugador cuando empieza, siempre los inicios son un poco difíciles, ¿no? Siempre empezamos, pues nuestros padres nos apuntan a karate, a cualquier tipo de deporte. ¿Cómo fue los inicios para Natalia Pablos? Bueno, pues empecé en taekwondo y nada, luego, bueno, pues jugaba al fútbol, pues típico en el patio, en el parque, con mis compañeros de clase y mi primer equipo fue con chicos en fútbol sala, de un equipo que tenía la parroquia de cerquita donde yo vivía. Y ahí empecé un poco, ahí empezó mi dilio con el fútbol. Sí, ¿no? O sea, te costó... ¿Tus padres lo veían con buenos ojos? ¿Tu familia lo veía con buenos ojos? Sí, a ver, en mi familia nadie había jugado al fútbol, yo creo que ni siquiera eran muy forofos, y yo dije que quería ir a jugar al fútbol y a mí yo nunca recuerdo el que me dijera, no, tú no vas, o no, al contrario. Sí que es cierto que durante mi carrera fue mi padre un poco al principio quien me ha seguido más, y según ha ido avanzando y me he hecho más profesional, ha sido mi madre la que ha terminado más conmigo. O sea, salías a la calle, jugabas con tus amigos, en el colegio también, imagino. Sí, porque al final, bueno, los entrenamientos eran dos días por semana, una hora, luego jugabas algún sábado, o sea, el resto era parque, colegio, pues lo típico que hacen hoy los niños. Claro. Bueno, tu primera etapa, tu primer equipo en el que jugaste fue el buen retiro, si no estoy equivocado. ¿Cómo fue un poco aquello? Pues ya llegó un momento en el que con los chicos ya no podía jugar por edad, y bueno, pues mi madre se enteró por la televisión que iban a abrir la primera escuela de fútbol femenino, y que era en el retiro, que quedaba muy cerca de mi casa, y yo creo que fue un poco, pues entre logística y que era la primera escuela de chicas y tal, pues fue algo ideal. Y a raíz de ahí, yo entré el primer año allí, y era la primera vez que yo veía a más de 50 chicas jugando al fútbol. Sí, que en esa época sería también, además. Sí, bueno, fue pionera, recuerdo que además invitaban a jugadores, me acuerdo el primer año fue Fernando Redondo y Guti, o sea, que fue como muy mediático todo aquello, y nada, de ahí, al ver que había tanto boom, se seleccionó un poco como a las mejores de toda la escuela, y se formó el buen retiro. ¿Ese club dejó de existir, si no estoy equivocado? Sí, fue el equipo que absorbió lo que luego se convirtió en el rayo. Entonces, claro, por eso dejó de existir, y como estábamos además en la categoría de abajo, que no tuvimos que empezar de cero, como le pasó al Atlético de Madrid en su momento, pues el buen retiro se convirtió en lo que es el rayo hoy. ¿Alguna jugadora así, algún nombre importante destacado de ahora, o que se sepa en ese equipo, o la única que llegaste fuiste tú? Bueno, la que más ha durado he sido yo, en Superliga, creo que no, ninguna de las jugadoras que comenzamos allí, así la que actualmente esté jugando, que recuerdo de hace muchos años, sería Sonia, pero ya te hablo ya de, de cuando ya llevaba el rayo bastante tiempo ya consolidado. La más mediática que tuvimos fue Emilene Domínguez, la mujer de Ronaldo, que estuvo con nosotras un año, y eso ha sido lo más mediático que en aquel momento pudiéramos tener. Bueno, ahora hablaremos de la Ronaldinha, como ya te he dicho. Entraste con 14 años en el rayo, bueno, se unió, como han dicho, y no sé si Teresa Rivero, si hablasteis con la directiva para todo este, para esta unión con el rayo hallecano, no sé cómo fue aquello. Bueno, pues nosotras teníamos en ese momento un entrenador que a la vez entrenaba a los porteros del Getafe, entonces, bueno, tenía cierta conexión con el fútbol, y ese entrenador, junto con otro padre, fue además el momento en el que Teresa Rivero era la única presidenta del fútbol masculino, y dijeron, ¿por qué no vamos a hablar con ella? Y a presentarle el proyecto, y a ver qué opina, pero sin ningún tipo de esperanza de nada. Y dijo que sí. Sí, o sea que al principio sí que es cierto que no formábamos parte del organigrama del club, sí que nos proporcionaban los campos y las equipaciones y demás, pero no estábamos integradas como están ahora las jugadoras del rayo dentro del organigrama de cantera del rayo. ¿Tuviste trato con Teresa alguna vez? ¿Estuviste con ella y hablaste con ella? Sí, a ver, como yo he estado tantos años allí, sí que es cierto que cuando el equipo empezó a despuntar, cuando ganábamos ligas y demás, incluso cuando ya fuimos uno de los equipos importantes a nivel nacional, ella ha venido a viajes, me acuerdo de Nuestra Señora de la Torre que ha venido varias veces, y de hecho, bueno, cuando hubo todo el cambio de la presidenta, yo personalmente la llamé por teléfono porque sí que es cierto que nosotras recibimos un gran apoyo por su parte y muchas muestras de cariño. Bueno, tuviste dos ascensos, casi seguidos, preferente nacional, luego Superliga. ¿Cómo fue aquello? Eso tuvo que ser un bombazo, ¿no? Porque así de repente... Yo, de primera a preferente, era todavía buen retiro y yo ahí no pude jugar porque todavía no tenía 15 años, que era la edad límite para jugar en aquella época. Y ya una vez en preferente se hizo rayo. Subimos a nacional, jugamos el ascenso que perdimos, que no lo pudimos conseguir, creo que perdimos contra el... Sí, perdimos contra el Raico que jugó la final contra el Leyoa que luego fue el Atleti de Bilbao. Sí, luego el que se convirtió. Eso es. Y luego ya el siguiente año volvimos a ganar, ya como rayo todo esto, y ya nos volvió a tocar el Raico que fue la primera vez que se abrió el estadio de Vallecas para el ascenso de Superliga. Ganamos y luego en Jaén ya sí que conseguimos el ascenso. ¿Cómo fue eso? ¿La primera vez que jugaron en un campo de primera división? Bueno, nosotros ni nos creíamos que nos abrieran el estadio para nosotras y no te sé decir el número exacto, pero había bastante gente. A lo mejor ver entre 2.000 y 3.000 personas en un estadio en aquella época no era nada fácil. Hablamos de los 90, casi 2.000... Estamos hablando del... Sí, por ahí del 2.000, 2.000 y algo. Entonces, claro, recuerdo que el rayo en esa época estaba jugando la UEFA, el de masculino. Entonces, claro, todo el mundo estaba como muy involucrado del rayo en la UEFA, el femenino, ascenso. Entonces, claro, la gente estaba muy involucrada. ¿Alguna anécdota de ese día? ¿Te pusiste nerviosa? ¿O estabais todas un poco...? Pues mira, recuerdo que fue un partido bastante loco. Nosotras teníamos el recuerdo que habíamos estado en Canarias, que no lo pasamos nada bien. Y recuerdo que fue un partido 5-4 y que el 5-4 nos lo marcaron desde el centro del campo con una jugadora que está actualmente en el Tenerife Granadilla, que es Silvia Doblado. y esa jugadora no marcó un gol desde el centro del campo. o sea, justo ese día, ¿no? Justo ese día, sí, sí. Que, bueno, después de aquello vinieron también los títulos. Te recuerdo, tres ligas, una copa, tres participaciones en Champions. Sí. O sea, ya todo fue para arriba con el equipo. Sí, la verdad que, bueno, tuvimos una entrenadora que recuerdo que era entrenadora jugadora. Carmen, ¿no? Carmen Martín. Entrenadora jugadora que eso aquello era... Ahora sería insólito, ¿no? Yo, no, o sea, ahora yo no lo concibo. De hecho, yo no tengo mal recuerdo de aquello, creo que se gestionaba bastante bien o por lo menos yo no recuerdo de... Claro, esta como es entrenadora pues jugaba siempre. No lo recuerdo. Pero cuando lo dejó ella vino Pedro Martínez Losa y yo lo recuerdo como una escalera. Cada año era un salto más, un salto más, el equipo cada día era mejor, cada día jugábamos mejor, entrenábamos cada día más y en ese sentido sí que, por ejemplo, la exigencia que nos trajo Pedro yo creo que ahí nos dimos cuenta que realmente yo, vamos, en esa época yo me he sentido profesional. además en esos tiempos yo estaba estudiando en la universidad y yo vivía del fútbol, de lo que ganaba con el Rayo y ya te digo que se iba haciendo proyecto poco a poco, a lo mejor fichábamos dos, tres jugadoras pero es que eran dos, tres jugadoras top hasta que se hizo un equipo pues muy fuerte. Claro, por eso vinieron tantos títulos. ¿Guardas alguna anécdota especial de alguno de ellos que dijeras, pues este... Pues mira, casualmente me acuerdo que la federación cambió la liga y había dos grupos y luego de esos dos grupos se unían los cuatro mejores de cada grupo y se unían y la final de liga era a final de ida y vuelta o sea, como si fuera la final de propósito. Sí, sí, de propósito un poco, sí. Pues nosotras, dos de las ligas que ganamos las ganamos gracias a esa liga porque en las dos quedamos segundas, no quedamos primeras. Fíjate. Pero es un poco jaleo, ¿no? Todo eso fue un poco... Bueno, fue... En aquel momento yo recuerdo muchas manifestaciones de todos los equipos con pancartas negándonos a eso porque al final rompía un poco con lo que llevábamos hasta ahora de 16 equipos se rumoreó en aquel entonces que era una propuesta para que el Real Madrid pudiese entrar directamente en esa liga sin tener que pasar por todas las categorías y al final en vez del Madrid el único equipo que se hizo fue el Jaén que duró creo que fueron dos años. Sí, dos días como que. Sí. Y vamos, el equipo que no se jugaron ese año ni siquiera se metieron en el grupo de arriba y al poco tiempo ya no sé si el Jaén seguirá existiendo pero vamos, no está... A mí tampoco me suena la verdad. En segunda no está. O sea, puede tener a lo mejor categorías más bajas pero... Encima al final no valió para... Por eso, que al final yo creo que el objetivo que se rumoreaba ni se consiguió, la liga se divirtió un poquito y a nosotras nos benefició porque conseguimos ganar pero recuerdo eso que en las dos que ganamos de las tres con este formato en las dos quedamos segundas. También, bueno, me parece muy curioso lo de Carmen lo de que fuera entrenadora jugadora ¿cómo lo hacía? O sea, ¿salgo ya al campo? Bueno, es que ya realmente era todo, era entrenadora, era preparadora física y era jugar. No había nadie más. Teníamos una, recuerdo que teníamos una psicóloga, fíjate, o sea, teníamos lo más innovador y luego lo demás, pues un chico que nos ayudaba en el tema de las lesiones, fisioterapia y luego si había alguna lesión más grave, bueno, pues los servicios médicos del rayo nos los ofrecían de manera especial, pues una lesión de cruzado o alguna lesión un poco más importante, sí que teníamos eso a nuestra disposición, pero yo recuerdo eso, o sea, recuerdo que Carmen decía antiguamente la preparación física era irte a correr al parque, claro, dar vueltas, entonces yo recuerdo ir corriendo detrás de Carmen y allí hacíamos lo que ya nos decía, subir y bajar cuestas y luego llegaba el, también te estoy hablando desde la óptica de que yo jugaba todo, entiendo que la persona que estaba en el banquillo debía pensar, claro, es que aquí, y recuerdo que hubo, cambió un poco al final porque ya se lesionó, Carmen se lesionó, la que era entrenadora también, claro, se lesionó y entonces no podía, ya se quedó de entrenadora y todo el mundo pensábamos que ya se iba a retirar de jugadora y que se iba a quedar solamente entrenadora y al final se marchó, ¿no? Y fue cuando ya llegó todo. ¿Iba bien, iba bien, Carmen? Sí, sí, jugaba bien, jugaba de media punta, sí, 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 jugaba bien. Dirigiendo, claro. Sí, además físicamente era muy buena porque venía del atletismo y sí, yo la recuerdo como una buena jugadora. Bueno, viviste la mejor etapa del Rayo Vallecano con grandes futbolistas, sí, fue increíble eso, ¿no? Todo eso lo guardas siempre en la mente, siempre te acuerdas de ello o te preguntas, pues esa etapa no se va a volver a repetir. Yo a veces pienso, viendo ahora la Liga Iberdrola, me encantaría jugar contra el Barcelona actual, que creo que no hay ahora mismo ninguna jugadora con la que yo jugara, y volver a formar ese Rayo, quitarnos algunas, unos años de encima. El Rayo de entonces con la pasa de ahora. O sea, pues coger a jugadoras, pues estaba Vanessa Jimbert, estaba Ana María Romero, estaba Adriana Martins, Sonia Bermúdez, Keke Vega, Xavi, o sea, que es que eran jugadoras que eran, si es que llegaba la convocatoria española y éramos once. Madre mía. Entonces, claro, digo, jolín, me hubiera encantado para equiparar niveles, ¿no? de, ahora que el Barça está en el top o el Atlético de Madrid, contra esas jugadoras, volver a reunir otra vez y decir, vamos a ver cómo iría eso, porque es cierto que ahora hay muy buenos equipos, pero yo creo que se está valorando poco la calidad que había antes, bueno, que de hecho hay que dan jugadoras de aquella época que están dando un nivel, yo con Vane, o Sonia, también están en el Levante, joe, yo alucino con algunas de, si es que parece que habéis empezado ahora a jugar. Bueno, hemos hablado antes de Milene Domínguez, ¿cómo fue ese boom? ¿Cómo viviste aquello? Pues la verdad es que yo creo que vino un poco por el patrocinador que tenía el radio en aquel momento, que era Dul, y la llamaron un poco para ver si podía mediáticamente ver cómo ella venía a Madrid, estaba en Italia, y ella venía a Madrid. Coincidió con que venía Ronaldo, ¿no? Sí. Que vino a Ronaldo al Real Madrid. Y ella vino y yo creo que el radio la llamó, pero bueno, venía más por tema patrocinio y un poco publicidad y intentar que el radio fuera un poco mediático más que a jugar, porque yo la recuerdo jugar bastante, bastante poco. Claro. Bueno, de hecho, creo que no podía jugar, ¿no? No sé realmente, o sea, yo entrenaba con ella y jugaba y yo la veía y yo decía que esta chica no tiene cabida en este equipo. Claro. Pero luego, sí, como persona, o sea, muy buena, muy cercana, una más, nadie, una vez que estaba allí en el vestuario nadie se acordaba de lo que ella era mediáticamente al mundo, ¿no? Que luego también tenía un récord de toques y no sé qué. Yo la vi un día en el campo haciendo ese verdadero. Pues eso, creo que tiene un récord Guinness dando toques durante no sé cuantísimas horas. Entonces, claro, lo que ella generaba solamente por ser quien era, a nosotras en el vestuario con nosotras era una persona completamente normal y la verdad es que el trato con ella fue muy agradable. No llegasteis a ver a Ronaldo, Ronaldo no se pasó un día allí por allí. Pero bueno, sabíamos que tenía buena relación, incluso creo que alguno del cuerpo técnico fue a un cumpleaños del niño. Nos invitó, nos invitó a todas y nos dijo que si alguien tenía niños pequeños, familia o lo que fuese y hubo gente del equipo que sí que fue. Joder. Sí, sí. Yendo un poco ahora con la selección española, he visto que tenías un europeo sub-19. Sí. ¿Qué tal fue aquello? A ver, tuvo su parte negativa porque yo lo recuerdo como una concentración pues exigente, larga. ¿Dónde fue? Fue en Finlandia. Finlandia. Uf. Y me acuerdo que porque tuvimos dos años, el año anterior a ganar la sub-19, nosotras nos fuimos tres semanas a Galicia de concentración durante todo el verano. después de la liga, todo julio, nos fuimos a Galicia y después nos fuimos creo que fue a Alemania. Teníamos un equipazo y nos echaron a casa a la primera de cambio. Llegó el siguiente año y eran las mismas tres semanas en el mismo pazo en Galicia, era un pazo que nos habían cerrado para nosotras, tenía como unas 30 o 40 habitaciones, estábamos solamente nosotros y la verdad es que el sitio era la bomba. Era en un pueblo pequeñito, pero claro, tres semanas allí viendo siempre las mismas caras y entrenando y entrenando y entrenando. Y a lo mejor tendrías ya el mal rollo de la otra vez, ¿no? No, porque era como un cambio generacional entonces subió mucha gente de abajo y el equipo cambió, pero ese equipo era infinitamente no peor que el otro. Y nosotras decíamos madre mía, luego Adriana antes de viajar se marcha para casa también, se tiene que marchar y era como pero si es que nuestra delantera ahora ya sí que esto ya no hay por dónde cogerlo. Y nada, fuimos jugando partidos, tuvimos la suerte de ganar los dos primeros, con lo cual el equipo que Nacho en aquel momento era su once pudo descansar contra Alemania y viene Alemania y nos mete siete. Entonces, claro, fue como... Y nada, me acuerdo de las semifinales contra Italia que marcamos en el minuto 86 y luego contra Alemania pues de esto de un partido que ganas de 10 pues tocó ese día y la ganamos 2-1 que todavía no sabemos ni cómo. y la verdad que fue la leche pero sí que es cierto que yo creo que el sentirnos débiles nos unió como grupo y yo lo recuerdo como muy largo y muy tedioso en cuanto a entrenamientos y siempre la misma gente y demás pero en cuanto a ambiente de equipo muy bueno y yo creo que eso nos llevó a... ¿Hacéis piña por las noches? ¿Hacéis algún tipo de juego? Sí, hacíamos muchas cosas además recuerdo que estábamos todas en la misma planta y había como descansillos así muy grandes y siempre pues yo que sé hablábamos y tal y yo lo recuerdo yo me acuerdo que fue a la primera concentración que yo me llevé una videoconsola que yo no era mucho de videoconsolas pero o sea dije mira que yo me llevo algo porque es que nos va a dar algo aquí metidas durante un mes y pico todo el verano todo el mundo de vacaciones y nosotros aquí en Helsinki con un frío y que era de noche a las 5 de la tarde pues vamos a matar un poco el tiempo pero yo lo recuerdo como algo bueno fue algo histórico en ese momento y algo bonito porque al final la convivencia fue buena bueno voy a hacer una pregunta algo tonta a lo mejor pero de la federación recibisteis algún tipo de no sé de prima de premio si 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 nos regalaron un ordenador pero a cada una si claro anda os digo a ver si van a regalar uno no nos regalaron un ordenador y nos dieron una prima de creo recordar 600 euros a cada una anda creo que si 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 así bueno la última nosotras pedimos un orden lo pedimos el ordenador y luego el dinero nos llegó a posteriori que nadie lo esperaba y eso y nosotras porque claro nosotras sabíamos que las primas era algo tecnológico que no era dinero y demás una tele un tal y nosotras queríamos un ordenador y nos lo regalaron bueno tras ganarlo todo en el rayo bueno todo casi todo por no decirlo te marchas a inglaterra al bristol como fue aquello el cambio pues el primer día me quería volver a mi casa mucha gente le pasa eso si lo que pasa que yo lo recuerdo como fue solamente yo llegué allí bueno yo estaba aquí en el rayo todo surge en el partido en el que vero moquete marca el gol de que clasifica la selección para suecia el gol agónico este y en ese partido me encuentro con laura del río que jugaba en el bristol y yo estoy un poco acabo de terminar la carrera que necesito aprender inglés que no tenía ni idea y un poco pues yo seguía con mi rayo y tal pero era un poco allá para donde voy y laura me dice que están buscando una delantera lo comentamos así en la grada y no yo tampoco le di más importancia y luego laura estuvo el tiempo que estuvo aquí vino a entrenar con nosotras y un día me dijo oye nada quieres que hable con con anton anton era su representante y bueno pues si habla con él a ver si pues claro yo necesitaba un intermediario yo no tenía ni idea ni había estado no sabía nada del fútbol inglés no tenía no sabía el idioma será como necesito a alguien si esto va para adelante y en un principio me iba a ir para julio me iba a ir desde julio hasta noviembre como la segunda parte de la liga pero de repente la entrenadora que estaba en el bristol o sea una entrenadora que estaba en el arsenal la firman en seattle y se lleva a una de las jugadoras del bristol entonces claro en vez de irme en julio me fui en marzo a principios a finales de febrero marzo entonces claro fue como todo oye que no que no te vas en julio que te tienes que ir en marzo claro vete a hablar con el rayo a ver el rayo como se lo toma tal y nada yo me recuerdo el primer día que tuve un retraso de vuelo de yo llevaba a mi casa en las maletas y no sabía yo me fui con un contrato de seis meses que era lo que duraba la liga y luego dependía a los tres había revisión de si te has adaptado y el entrenador quiere continúas y si no cada un tú te vuelves a españa y ellos siguen y ya está yo me fui un poco como bueno aprobado saber y eso primer día el avión retrasado llegó allí súper tarde tal me llevan a casa el colchón era una birria y al día siguiente entre entrenamiento a las ocho de la tarde en indoor porque llegué nevando tres semanas nevando y decía madre mía dónde he venido y me dijeron esta no sé quién venga para adentro y yo me acuerdo que por mi cabeza pasaba yo me vuelvo a mi casa qué hago aquí yo ya aprender inglés despacio qué necesidad tengo yo de estar aquí pero fue ese día al día siguiente pedí un colchón nuevo y el colchón lo arregló todo y yo decía si esta gente quiere que yo juegue al fútbol yo no puedo dormir este colchón lo pedí y el sábado me lo trajeron y aquello ya empezó allí empecé pues aquí está el supermercado aquí y tal intenté buscar unas clases de inglés que al principio como tenía tan poquito nivel casi no podía ir a grupo porque la gente no tenía coche vivíamos a las afueras de la ciudad cerca de donde entrenábamos pero claro en cuanto debuté marqué un gol a los 40 segundos pues dijeron aquí esto todo va sobre ruedas y la verdad que fue una temporada llegamos a la final de copa casi ganamos la liga bueno eso te iba a preguntar que justo competiste por la primera si estuvimos no la jugamos en el último partido contra el liverpool sabíamos que era muy complicado pero pero nada era o sea nosotras coincidí con mar samson que para mí yo creo que fue el artífice de de que el bristol llegara ese año ahí arriba bueno luego lo demostró con la selección inglesa y era un chico que era pues eso muy cercano y luego que a lo mejor no necesitaba cinco días de entrenamiento pero las dos horas los tres días que entrenábamos eran a full y logran chico bastante accesible y cercano yo creo que eso al final a las jugadoras eso te iba a preguntar el entrenamiento cambia mucho el entrenamiento allí con él pues mira yo llegué allí a bristol y pasé de entrenar cuatro días a la semana en el rayo a entrenar dos en campo dos días y cada dos días dos horas en vez de hora y media eran dos horas pero eran dos horas que a mí se me hacían cuatro será la una intensidad brutal y luego aparte las jugadoras por su cuenta el bristol lo bueno que tenía es que tenía unas instalaciones espectaculares porque tenía daban como una especie de tafad lo que conocemos con tafad y claro las instalaciones eran gigantes y la gente las jugadoras por su cuenta se iban al gimnasio yo no he sido nunca muy amiga al gimnasio pero claro todas mis compañeras iban yo voy a ir también porque claro pero cambió o sea me sorprendió la intensidad con la que se entrenaba pero lo poco pero luego en los partidos nadie estaba allí de hoy necesito entrenar más ni nada lo mismo es físico pero mucho más corto empleado en un tiempo si a ver yo lo que no te es como que los entrenamientos allí se aprovechaban desde el minuto uno hasta las dos horas ya estabas allí físicamente corre mucho más que bueno ahora ya la preparación física en españa ha cambiado pero sí que físicamente lo note y pero claro que era te servía la premier femenina es un poco como la masculina que va de un lado para otro eso es entonces claro necesidades yo tenía suerte porque soy delantera entonces mi recorrido no era muy largo pero si jugabas de medio tenías que estar bien físicamente para para aguantar ese ritmo has hablado de tu compañera en la obra del río no sé si llegaste a vivir viviste juntas y con compañeras vivimos juntas pues casi cuatro meses con otras dos compañeras vivíamos cuatro he visto él tenía dos pisos ella ella si hablaba si ella había jugado ya en eeuu en alemania y era y fue la persona que a mí me traducía todo el entrenador de las compañeras alguna anécdota sigo allí en el piso alguna a ver en el piso a ver que recuerde así a la bote pronto no te sabría decir pero te puedo contar una con marc que está siempre la cuento que yo ahora siempre me traducía pues ya llegó un momento en el que me traducía sólo lo importante pues yo le decía a mí a tía no vas a estar jugando y traduciéndome a mí no te preocupes lo importante y llegó en un partido que yo llamar que me decía todo el rato algo de una caja box box pues yo oía box todo el rato y yo decía este hombre que quiere ahora de la caja y box 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 y ya ya me estaba frustrando tanto que ya le dije a laura que quiere me dice no que te vayas al área claro igual que nosotros aquí hablamos con jerga ellos allí también entonces claro una de las cosas que eran al área la llamaban box box claro hasta que yo me entré de todo aquello pues tuvo que pasar un tiempo pero yo recuerdo eso de me acuerdo de desesperado box box que tiene que ser muy complicado era complicado lo que pasa que a ver si que es cierto que cuando tú llegas a un sitio y empiezas a marcar goles y te sientes importante la gente te arropa más claro entonces claro yo aunque no hablas ni nada de inglés ellas venían y hacían el intento de hablar conmigo si hubiera sido una jugadora que no juego nada yo me hubiera vuelto a españa porque porque ellos tampoco estaban acostumbrados a tener personas extranjeras entonces claro todo eso hay que yo lo que pasa un poco aquí ahora en españa la inversa que que también nos tenemos que acostumbrar a que hay jugadoras extranjeras que necesitan unas cosas tienen unas necesidades no están en su casa y a lo mejor su casa está a 10 horas de avión entonces claro no allí por ejemplo que yo creo que es una figura que dentro de nada si no hace falta ya va a hacer falta aquí en nuestro país que era una persona encargada simplemente de que la gente que estaba en los pisos estuviera bien de ayudas con el banco que parece una tontería pero ayuda con oye te pasa algo de necesidad al hospital yo voy una persona que te ayuda en que tú te estés instalada en un país que no es el tuyo y allí esa figura a mí por ejemplo me me ayudó mucho lograr a la persona también que se encargará se cargaba un poco el marketing del club y a mí aquella a que poder hablar con esa chica a mí me me oye necesito por lo del colchón oye necesito de esto pues esas cosas que era una persona que yo creo que ahora realmente hace falta equipos grandes que tienen muchas extranjeras así que que eso que no son de valencia que te coges una vez y en una hora estás en tu casa si te encuentras un día mal yo creo que es necesario tener esa figura de bueno es que sé que me pasa algo que voy a un banco y me pasa no sé qué y esta persona pueda acompañarme o la puedo llamar por teléfono yo creo que es que es importante que esa figura vaya apareciendo aquí bueno después al año siguiente llegaste al arsenal si un salto realmente sí a ver estuve dos años en bristol el primero este y el segundo que fue todo lo contrario fue un año duro lo que pasa que vivíamos jugamos con la tranquilidad que no había descensos bueno las temporadas son distintas allí si se jugaba desde marzo más o menos hasta noviembre y se intercalaba al liga y dos copas entonces claro dependiendo de si tú te clasificas para una copa o para otra juan más partidos o menos pero teníamos la champions también porque quedamos segundas de la liga y nos clasificamos para champions recibí la llamada de pedro que había llegado ese verano a arsenal llegó en septiembre yo estuve cinco años con él y yo tenía yo iba a firmar por el chelsea tenía oferta del chelsea ya iba a decir que sí de repente recibo la llamada de pedro y claro al final piensas me conoce voy al arsenal que al final no dejas de sentir un poco de respeto por ese escudo y decir bueno a ver si encima tengo el apoyo de el apoyo una persona que va a estar a cargo que me conoce y sabe mis cualidades que mejor que marcharme para allá y por eso lo lo decidí me llamó estando yo la selección que yo no esperaba para nada esa esa llamada y nadie me fui y allí yo creo que experimente lo que es realmente vivir del fútbol empecé a entrenar por las mañanas comía en el club aumentar el número de entrenamientos ya no fueron dos ya eran cuatro o incluso cinco ya eso gimnasio dos días obligatorios cada una tenía nuestro planning yo evidentemente mi dinámica de trabajo en gimnasio no era la misma porque ellas tienen una dinámica gimnasio hace muchos años entonces tuve que empezar por abajo pero pero sí que tenía dos sesiones de gimnasio obligatorias que ahí fue cuando un poco yo también empecé a valorar esa la importancia que tiene también el gimnasio en luego rendir en el campo y ya te digo es pues eso o sea un club que te yo llegué al arsenal y me acuerdo que el día que llegué llegué al club me dieron las llaves de mi casa la llave de mi coche si lo recuerdo así y me dijo la la directora deportiva sígueme que vives a 500 metros de aquí cogí mi coche me lo llevé a mi casa y en mi casa tenía una maleta y una bolsa completa llena de ropa del arsenal y me dijeron mañana a las 11 aquí y así fue porque yo vivía con vicky pero vicky tardó un poquito en llegar yo llegué en sí sí y vicky llegó creo que fue en marzo entonces yo estuve desde enero hasta marzo viviendo sola y luego ya con luego ya llegó vicky y con vicky y a vicky le hicieron lo mismo toma tus llaves y igual pues claro llegas allí te encuentras todo aquello dices esto 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 sí es otro mundo claro en realidad debería ser así sí a ver luego también el arsenal el segundo año se formó un proyecto solamente para chicas en el que se construyó un gimnasio solamente para nosotras yo conocí el gimnasio no lo llegué a conocer pero sigue el edificio solamente para chicas yo lo conocí vestuarios comedor salita para tomar café una tele fuerte eso sólo para nosotras y tienen proyecto de estadio no sé cómo seguirá con eso pero vamos estaba pues no será 2020 pero tenían proyecto de estadio para nosotras porque el arsenal lo malo que tenía es que compartía campo con un equipo de chicos entonces no jugamos en donde entrenábamos era un pueblo de al lado pero sí que querían tener un poco el estadio propio ya para terminar de cerrar el proyecto este con el arsenal women's como he visto no sé si estoy equivocado lograste una fica con el arsenal sí una fica en wembley que no jugamos en wembley sí yo vi desde la grada jugar a mis compañeras pero me alegre mucho y sigo 33.000 personas en wembley pues ya es un alto sí sí y jugamos contra el chelsea ganamos y luego ganamos otra copa la el primer año ganamos la continental cap también y al siguiente la fk y pues eso el arsenal yo lo recuerdo como el equipo que a mí me dejó me dejó ser profesional y dedicarme a esto porque allí sí que no yo no trabajaba me dedicaba a jugar al fútbol y a estudiar inglés entonces yo era como es que esto esto sí crees que allí en inglaterra cambia mucho inglaterra con españa en todos los sentidos que estoy hablando general a ver yo creo que afortunadamente nos vamos acercando sí que es cierto que ellas nos llevan mucha ventaja en cuanto a la cultura de gimnasio que tienen que la tienen muy muy metida y saben la importancia que tiene eso y quizá aquí en españa así que nos cuesta ver más esa importancia que tiene el gimnasio y que en algunos clubes ya se está trabajando muy bien pero en otros no tanto entonces yo creo que ahí sí que todavía hay separación pero en cuanto a afluencia de público no en cuanto a inyección de dinero sí pero porque también su federación lleva desde el 2012 con las olimpiadas inyectando dinero al fútbol femenino entonces claro eso se nota en la televisión ahora mismo tampoco y en cuanto a yo creo que nos superan un poco físicamente todavía pero tácticamente técnicamente nosotros somos mucho mejores si te hablo de un 0-2 a rumanía sí que recuerdo te viene por la clasificación para el mundial la verdad que fue marcaste tú los dos goles sí y o sea el partido en sí recuerdo que no fue de los mejores y pero claro lo que aquello significaba lo que pasa que para nosotras los los verdaderos partidos fueron contra italia que era nuestro rival abatir entonces juan una vez que ya me acuerdo que no sé si fue italia de rumanía algo así en la misma en el mismo viaje y ya una vez nosotras empatamos contra italia sabíamos que muy mal lo teníamos que hacer pero que ya estaba prácticamente la máxima goleadora con 12 goles y no recuerdo más si me quedé a no sé si uno detrás de creo que fue a luco de la selección inglesa que marcó también un montón que para un futbolista llegar a un mundial o sea llegar al primer mundial para tu país pues es que es lo máximo que a lo máximo que puedes aspirar como deportista o sea por encima de eso para mí sólo están las olimpiadas entonces claro llegar a unas olimpiadas donde sólo se clasifican los tres mejores o cuatro mejores de europa si no nos habíamos clasificado ni para un mundial como vamos a ir yo es que eso estaba totalmente descartado entonces claro para nosotras era el mundial y sobre todo más que el mundial era seguir con la dinámica de seguir clasificándonos para torneos importantes había hasta el europeo de suecia y ahora era nuestro momento de ya estábamos en éramos cabeza de serie que ha sido muy difícil y muchas jugadoras se han peleado contra alemania contra inglaterra contra suecia que eran los que te dejaban fuera de las cosas y ya por fin una vez te quitas todos esos equipos tendrías que seguir clasificando para este tipo de torneos que yo creo que es en la dinámica en la que ahora mismo está la selección que clasificarse ahora es relativamente fácil para españa porque es uno de los cocos que crees que os faltó en el mundial de canadá un gol gol pues que lo digas tú no es la realidad yo la sensación con la que con la que me vine es que hicimos un gran mundial pero no metimos el balón en la portería que no estabais preparadas a lo mejor no estuvimos bien preparadas para ir sin duda no nos preparamos bien yo creo que para ir al mundial algo del cuerpo técnico de que a lo mejor la preparación no sé yo creo que en aquel momento no se planificó bien desde que tú desde que nos clasificamos en rumanía hasta que es el mundial pasa un año entero entonces no recuerdo qué fecha es el partido de rumanía pero hasta el verano tú tienes tiempo para planificar entonces claro allí no se planificó nada y tú no puedes llegar a un mundial y haber jugado partidos entre nosotras entonces yo creo que teníamos un gran equipo para ir a para hacer un buen papel en ese mundial pero no fuimos debidamente preparadas yo creo que era nuevo para nosotras y fue nuevo para la federación en este caso que no supo tampoco como como planificar esto creo que aprendí afortunadamente creo que han aprendido y creo que ahora las jugadoras que van a ir este verano a francia han hecho una preparación idónea luego les puede ir mejor o peor pero ahí están su preparación sus amistosos contra equipos potentes nosotras no habíamos jugado contra ningún equipo que nos íbamos a encontrar en el mundial nosotras vimos el primer vídeo vídeo de costa rica dos días antes de jugar contra ellas entonces claro fue un poco pues eso que no la preparación no fue la adecuada pero las responsables yo creo haber fue un poco suma de todo pero yo creo que al final también nos faltó gol de si juegas muy bien tener un buen equipo pero si no metes el balón dentro de la portería te vas a casa la convivencia con ignacio querida como como fue a ver fue buena hasta que saltó todo y yo le tengo mucho cariño a ese mundial y lo recuerdo con con la verdad que el grupo fue muy bueno me pasó un poco también como la sub 19 que lo recuerdo de yo ver a disfrutar al máximo si tengo la oportunidad de jugar genial y si no pues yo lo disfruto si es que esto posiblemente no lo voy a volver a vivir y yo tengo buenos recuerdos y con ellos también o sea con nacho y el cuerpo técnico también sí que es cierto que el viaje de vuelta no fue fácil porque cuando salta todo realmente que sucedió a ver yo como entrenador sé que un equipo a veces pues son relaciones sociales en realidad y unos tienen una opinión otros tienen otras y pues confrontar pero que realmente que ocurrió que fue lo que saltó la chispa para que pues mira nosotras nos veníamos veníamos de ottawa que habíamos jugado allí el último partido y nos fuimos a toronto y pasamos una tarde noche en toronto porque al día siguiente era el vuelo de para para madrid y yo recuerdo pues que nos fuimos a visitar toronto tarde libre ya era cada uno allí pues un poco si le apetecía bajar a la ciudad bien si te apetecía quedarte en el hotel también bien un poco ya libre no y pues nos fuimos unas cuantas a tomar y yo no yo no tengo en la cabeza el que se hablará de esto lo que sí que tengo en la cabeza es como sí que nosotras pensábamos bueno lleva veintitantos años al cargo esto ha sido un fracaso yo creo que un poco ya lo va a dejar de lo que va a dejar que venga otra persona y que bueno nosotras teníamos pensábamos que eso iba a suceder ya porque nosotras llevábamos años y años escuchando a nacho de a mí me queda poco aquí me queda poco pero allí no cambiaba nada entonces claro para nosotras eso era un punto de inflexión llevamos dos competiciones grandes competiciones europeo y mundial clasificándonos ya que las cosas no iban a más entonces nosotras pensábamos que ya lo iba a dejar para que viniera nueva personas nuevas que reflotarán un poco esto y pero bueno pero si más lo comentas no pues qué pasará pues como siempre cuando hay cambio generacional quien volverá quien no puede saber no y y me acuerdo que al día siguiente tuvimos una una reunión con ellos vinieron a hablarnos y tal y todas pensábamos que nos venían a decir que bueno que pues que muchas gracias por todo y pero que ellos bueno ellos o por lo menos él lo dejaba y fue todo lo contrario hoy no esto a mí me ha animado a seguir y claro nosotras nos quedamos en plan de no esto no puede ser porque además es que no o sea tú notas cuando tu ciclo en un equipo se ha terminado eso es así aunque tú estés en una selección donde las jugadoras van cambiando pero tu bloque es tu bloque y tú ya sabes cuando no llegas a la jugadora cuando las jugadoras no confían en ti cuando eso lo sabes entonces nosotras le hicimos partido se lo dijimos a él que creíamos que el ciclo había terminado y que y que bueno pues que necesitábamos gente con más experiencia porque ya estábamos dentro de las mejores elecciones del mundo aunque no aunque nos estuviésemos marchando para casa y él nos contestó que no que no que eso no iba a pasar y que te o te subías al barco te o te bajabas que era tu decisión entonces nada me acuerdo que se fueron y nos quedamos allí reunidas y tampoco te sé decir cómo pero recuerdo a la 23 en una sala fuera silla por ahí en el suelo y fue cuando se redactó aquella carta tampoco sabíamos nosotras muy bien cómo se hacía aquello sí que es cierto que contamos con periodistas se mandó antes de mandarse a los periodistas hablamos con las capitanas de toda la liga porque la federación realmente no 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 allí no había nadie estábamos las jugadoras y me acuerdo eso que creamos un grupo con todas las capitanas de en aquel momento que estaban en la primera división y le dijimos oye esta es nuestra idea tal para recibir un poco de feedback porque allí estábamos 23 pero creíamos que esto era bien para el todo el fútbol femenino en general y luego nada pues hablamos con la prensa y se dijo que saliera el comunicado a tal hora en españa porque claro encima la diferencia horaria y nada después cuando saltó y nacho al principio bueno se lo tomó como una traición y nosotras les pusimos en esa reunión a él que nosotros lo que nosotras pensábamos y que a lo mejor no fueron las formas adecuadas pues no lo sé que conseguimos lo que queríamos sí entonces que fue duro si yo me acuerdo tener diez días de vacaciones antes de volver al arsenal y fueron los diez peores días de mi vida o sea llamadas por todos los lados prensa por todos los lados reuniones en federación yo tuve que pedir bueno tuvimos que pedir algunas disculpas a pesar de no considerar que hubiéramos hecho nada malo pero sí pensando en lo que queríamos conseguir y bueno pues no fue fue duro yo recuerdo el que yo decía el aeropuerto de toronto se cae sí 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 entonces pues bueno aquello surgió así la gente luego pues bueno yo creo que se ha quedado un poco como que fuimos seis siete personas las que fomentamos todo aquello por nuestro carácter o un poco más líderes pero aquí allí estábamos las 23 y no nadie dijo oye es que nadie salió y nadie dijo oye yo esto no entonces o sea fuimos 23 y las 23 fuimos que luego tú quieres pensar que o en la federación se pensó y creo que de hecho ese es uno de los motivos por los que hay jugadoras que no van me incluyo eso es lo que te iba a preguntar justo ahora que como ves ahora como como lo hace jorge bilda que no llama por ejemplo a jugadoras como a ti en tu caso que te ha pasado o a ver o boquete o a sony a bermúdez que no lleve a ese tipo de jugadoras porque porque puedes porque crees que puedes explicación no tenemos por su parte yo creo que porque tú puedes yo puedo entender que jorge entre nuevo y quiere hacer un cambio generacional lo entiendo pero tú no puedes tratar a jugadoras que llevan ahí años ni siquiera me incluyo porque yo estuve un periodo largo sin estar pero jugadoras como ruth sonia pero jugadoras que se han tirado años y años convocatoria tras convocatoria allí eso no puede terminar con un no te llamo no no puede ser eso no pasa en ningún país porque nos ha hablado a jorge bilda no se ha puesto en contacto con vosotros en ningún momento yo a ver yo luego le he seguido teniendo relación con él y bueno pues ya está que si no pasa nada pero pero bueno entiendo que haya gente que está decepcionada porque al final te llevas muchos años dándolo todo por tu país y no recibir una explicación entonces bueno pues a ver evidentemente nosotras pensamos bueno nosotras yo personalmente pienso que aquello que pasó en canadá nos ha repercutido y hemos pagado un poco sobre todo yo lo he ido viendo a medida de que he ido viendo las convocatorias de jorge porque yo al principio sí que es cierto que cuando empieza jorge yo no juego mucho en arsenal y bueno pues yo lo achaco a no estoy participando en el arsenal a lo mejor no estoy en mi mejor momento y bueno pues otras jugadoras están mejor y y tal pero cuando luego en otras convocatorias han ido jugadoras que que han jugado incluso menos que yo o incluso que no han estado convocadas incluso ha llamado a chicas muy jóvenes o incluso que no habían pisado nunca la selección entonces claro ahí te lleva a descartar esa opción o sea esto no se tiene en cuenta entonces y el único motivo que me lleva a pensar es ese que las que salimos más mediáticamente en los medios que fuimos un poco llama los representantes de todo aquello que pasó en la federación yo creo que hemos pagado los platos rotos y cada día vamos yo me reafirmo porque es lo que pienso como nadie me ha dado una explicación yo pienso o sea creo que ese es el motivo si mañana me viene alguien y me dice es que el motivo fue este te diré me compenses o no pero yo creo que que ha habido jugadoras que hemos pagado el precio del cambio vamos a pasar a otro tema igual un poco escabroso regresaste al rayo vallecano todo todo fue un sueño dorado con miguel ángel quejigo que bueno tuviste de entrenador y qué pasó en tu salida te quería despedir del rayo vallecano y al final no pudo ser tenías contrato el presidente se enteró tarde que si tuvo que entrar la fe también ayudarte apoyarte creo que fue bueno llevas segura yo llevarás como un año hablando de este tema a ver sí que es cierto que que ha sido algo muy duro para mí sobre todo psicológicamente pues te afecta cuando encima yo no yo no pido ningún reconocimiento o sea un gracias y adiós yo era lo que quería era despedirme con mi gente encima el último partido era en casa y eso era lo que yo quería y retirarme dedicarme ahora a mi nueva profesión y ya está entonces el problema viene cuando yo firmo el contrato que firmo porque está juan pedro navarro y juan pedro navarro que era el director deportivo en ese momento que fue en mi segundo año del rayo y yo de hecho hablo con él y le digo juan pedro tres años que es que esto yo no sé si lo voy a cumplir para mí juan pedro ha sido como mi padre futbolístico o sea que yo he firmado contratos con él contratos tras contratos o sea que es que yo no yo sabía que él si él llega a estar en el rayo esto no hubiera pasado yo estoy convencida cien por cien y nada lo firmo con él juan pedro se marcha del club y el problema es que viene una persona que conmigo no tiene ninguna relación y de un contrato allí de tres años bueno dos más y nada luego yo bueno va pasando el año y yo me veo que al final el fútbol cada vez te pide más y yo cada vez estaba dispuesta a darle menos porque me estaba apareciendo otra profesión en mi vida a la que quería darle más entonces yo decía yo veía ya cómo viajábamos yo he salido del trabajo corriendo para llegar al autobús incluso me he tenido que ir en mi propio coche a jugar fuera claro es un sacrificio o sea que era como y no teníamos partidos entre semana pero ahora está habiendo partidos entre semana yo no puedo pedirme días en el trabajo para hay gente que afortunadamente si puede pero yo no podía dejar yo ya llegó un momento en el que en el que dije hasta aquí y lo comunicó al club en marzo porque además pienso que el que yo me vaya del club puede generar el que se necesite una logística de búsqueda de una jugadora que me sustituya y se lo comunicó a la coordinadora del femenino que era laura en ese laura torbisco y yo no sé si ella en un afán de intentar convencerme o de bueno esto será pasajero o bueno ya veremos no lo comunica al club entonces claro yo me acuerdo cuando volvimos del viaje a barcelona que perdimos no sé muchos mis alumnos me lo recuerdan a día de hoy no sé si fueron 7 7 0 8 no sé muchos y volviendo en el ave dormimos allí porque fue tarde y a la mañana siguiente laura torbijo me escribe un mensaje me pone que hablamos el martes ya quedaba solamente el partido del madrid y yo dije aquí está ya el intentar convencerme de que tal y yo le contesto y le pongo vale laura hablamos sin problemas el lunes pero que sepas que mañana voy a hacer oficial que mañana va a ser mi último partido yo ya había empezado yo ya a mi gente cercana yo ya se lo había dicho había llamado incluso a gente del extranjero que viniera porque quería sí que quería compartir ese día con ellos y bueno pues ya mí un poco a la gente que yo quería que estuviera ahí y aficionados del rayo con los que tengo más más cercanía también lo sabían y tal y nada me llama la hora y me dice que no que no yo no puedo hacer esto público las redes sociales porque yo tengo contrato con el club y que y que tengo una cláusula bueno primero me dice que porque no lo he comunicado al club digo vamos a ver digo si te lo he dicho a ti hace tres meses la mayor comunicación que esa yo no lo entiendo así si de ti no ha llegado al rayo no es mi problema pero bueno que luego si fue mi problema entonces pues bueno me acuerdo que la semana de antes del partido el madrid fue una absoluta locura escribe a todo el mundo que nadie ponga absolutamente nada me acuerdo que pristila puso un tweet por si puso un tweet deseándonos lo mejor a costa ya a marta costa que también se retiraba ese día y a mí en nuestro último partido y la tuve que escribir por favor quítalo porque me está pasando esto en el club y tal yo te lo agradezco muchas gracias perdona que te escriba por esto pero está pasando esto y o sea yo todo tapándolo porque el club me había amenazado que como saliera algo de que era mi último partido no me deja no me dejaban salir entonces bueno yo juego mi último partido me despido de la gente que quiero porque al final era como mira si es que esto ya y nada tuve mi despedida como yo quería con la gente que yo quería y con todo pero bueno un poco pues sin que fuese público en las redes sociales que a mí eso me da un poco igual porque yo al final no no soy muy ha sido a las redes sociales y que las tengo pero tampoco soy soy las uso demasiado entonces a mí aquello no me no me preocupaba entonces bueno yo vuelvo a hablar me reúno con el club a la semana siguiente y al principio no al principio no al principio me reuní con con el director deportivo de los chicos con cobeño con el vicepresidente y con juanma barroso que era el director deportivo actual y nada me sientan allí y felipe miñambre general el gerente y me sientan allí y me dicen que que bueno que les explique un poco la situación y le digo pues mira le cuento esto que os acabo de contar y le digo ya que estoy esto lo comunicó hace tres meses entonces no entiendo ahora el por qué si yo me quiero retirar no me quiero ir a ningún sitio me quiero dedicar a mi trabajo o sea que es que esto no hay nada oscuro por detrás y nada a mí me dijeron que una de las frases que recuerdo que las tengo aquí grabada me dijeron si tú y yo vamos a juicio esto dura cinco minutos en un juzgado sí así de duro sí y allá no recuerdo cuánto era la cantidad 150 mil euros no sé una parte 150 mil sí es que ya ni la recuerdo porque ha sido como voy a borrar este capítulo porque 250 mil euros y yo decía donde está la cámara oculta porque esto no puede ser y así se quedó yo ya empecé a hablar con la hace se molestaron también no ya veo que has hablado con los abogados de la hace más que qué hago si a mí me metéis en un cuarto hablando de leyes y me decís que esto dura en un juicio cinco minutos pues tendré yo también que buscar asesoramiento no la fe fue en gran medida la que te ha ayudado más en este no fue la ha sido gracias a la hace el rayo ha firmado vamos presa ha firmado sino si así en ese momento hace como institución de asociación de futbolistas no hubiera existido yo hubiera tenido que seguir los dos años de contrato o al menos uno y lo yo coincidí con pues bueno me asesoré con ellos y david zaganzo yo coincidí con él en el rayo vallecano y se tomó el caso como algo personal yo le conocía de aquella época y la verdad es que david con mi caso se ha implicado al cien por cien está en continua comunicación con él y al principio presidente nos dijo que en cuanto el equipo subiese a primera que les dejáramos un poco de espacio hasta que subiera el primer equipo cosa que bueno yo entendía y que luego firmaba sin problema y que no había ningún problema ascendió el primer equipo no firma no firma no firma se van de vacaciones todo se apaga yo en julio no sé absolutamente nada tal y yo creo que ellos ya dijeron si ésta tiene que volver a entrenar el 31 de julio me acuerdo que empezaba se va a quedar y yo ya era o sea era una decisión muy meditada pero ya me habían herido el orgullo era como es que aunque tuviese un ápice de poder volver no lo voy a hacer porque me habéis tratado muy mal entonces o sea descartarlo y nada pues me tuve que ir allí en agosto bajaban a vigilar si venía o no para una posible denuncia eso es así pues si no vienes a entrenar te denuncio y así hasta que decidió en cuando yo empiezo a entrenar y ve allí la situación que hay se dan cuenta de que no van a poder contar conmigo como jugadora y bueno yo tuve dos reuniones con él con el presidente conseguimos reunirnos dos veces y eran puntos cada uno estaba yo me a retirar y él quería que yo jugara no me él no me pedía nunca dinero pero él quería que yo cumpliera mi contrato como jugadora yo le ofrecía a firmar un contrato de que no me iba ningún club que no podía jugar ni en españa ni en el extranjero hasta el 2020 era cuando terminaba mi contrato o sea para que ellos vieran que no es que aquí no había nada oculto nada 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 que queremos que que hace mucho daño al club que tú te vayas que tú eres una un estandarte juli pues menos mal el estandarte los estáis tirando por el suelo y que no entonces cuando empiezo yo a entrenar yo creo que se dan cuenta de que no van a poder contar conmigo y que no tienen otra jugadora entonces ya me empiezan a vender que si viene otra jugadora a mí me dejan salir y yo les di nombres de muchas jugadoras pero claro en agosto a quien firmas claro está ya el mercado ya claro entonces era como o te vas al extranjero o pides una sesión yo les dije jugadoras jóvenes sub-17 sub-19 hoy hablar con el atico madrid con el barcelona tienen muchas chicas de jóvenes que para un rayo vallecano cogen experiencia minutos a lo mejor les viene hasta bien para pues para coger experiencia a lo mejor en sus clubes no van a tener esos minutos allí pasó y claro al final vino orián altuve y a mí me dejaron salir y porque me han hecho firmar un contrato que a mí me prohíbe jugar en cualquier categoría hasta el 2023 o sea tú hasta 2023 no podrías jugar en ningún equipo y querían que no pudiese jugar ni siquiera de forma amateur o sea ni una pachanga con los amigos podría entonces yo lo hablé con los abogados y les dije yo acepto esto de no poder jugar ni en primera ni preferente no puedo jugar federada pero quítame esto de amateur a ver si me voy a echar un día un partido de profesores contra alumnos y no voy a poder jugar tampoco madre mía entonces pues bueno acabó mal o saber acabó así mucha gente lo del contrato ni lo sabe simplemente sé porque bueno tampoco pero sí que siento que al final pues bueno pero la gente del rayo hay una verdad detrás de todo esto y ahí yo lo pasé mal la gente que estuvo cerca de mí lo pasó mal porque es que fue duro y fue complicado y bueno las personas que yo creo que fueron responsables de todo esto que para mí principalmente ha sido presidente del rayo vallecano y laura torbisco sigue perfectamente y aquí no ha pasado nada entonces claro las los daños colaterales que fue que fui yo yo no he recibido ni un disculpas ni un oye me equivoqué ni nada entonces bueno allá cada uno con sus conciencias pero para mí fue un trago amargo salir así de pero bueno y a ver también un poco ha hecho que yo con yo con el rayo femenino o sea no voy a muerte con ellas de hecho tengo bastante relación con muchas con la entrenadora también con ellas lo que quieran me encanta que sigan en la liga de verdrola pero me da cierto no quiero encontrarme a cierta gente de la edad porque no es que no me apetece por todo lo que pasa claro porque va a ser sé que voy a hablar tranquila podría hablar tranquilamente pero no no me voy a sentir cómoda y la verdad es que este año he ido bastante poco al rayo así que las he seguido mucho y tal pero ha hecho que yo fuese bastante poco yo creo que el tiempo lo pondrá todo en su sitio porque bueno tú ha sido leyenda en el rayo vallecano y los aficionados lo saben y eso seguramente con la afición vamos cada vez que me llaman de hoy es que te hemos dado un premio es que te voy a todo porque conmigo se han portado vamos o sea ellas y la afición para mí son lo mejor que tiene ese club y por eso sigo diciendo cuando me preguntan qué significa para ti el rayo para mí el rayo mi casa y así lo siento realmente que mi casa está mal dirigida sí pero es lo que es lo que hay ya aquí a mi compañera celia te vas te va a hacer una serie de preguntas ahí vamos hola natalia qué tal primero decirte que admiramos mucho todos tú escucho y tu trabajo durante tu carrera deportiva ya que es un deporte que es muy complicado para las mujeres y además que está muy poco valorado en relación a los hombres y voy a hacerte una ronda de preguntas del pasado y el presente vale para empezar a día de hoy quién es esa jugadora que tú admiras y que crees que es la estrella del momento sería una mezcla entre jenny hermoso y vicky losada creo que que las dos son para mí ahora mismo las las jugadoras más más completas que hay a nivel nacional y si juntáramos a las dos para mí sería la la jugadora ideal bueno con he tenido la suerte de compartir con las dos y la verdad es que jugar con gente así es un lujo y es que a mí personalmente las dos me han hecho mejor jugadora y en el pasado quién fue la mejor jugadora que recuerdes que con la que has compartido también un usuario uff gesta complicada pues mira te voy a decir una que probablemente ni ni os suena una jugadora de la de tic de bilbao se llamaba ichi argo ruchada jugaba en el centro del campo yo coincidí con ella la selección era de las yo era de las jovencitas y ya de las veteranas y para mí era una jugadora que que lo tenía todo era inteligente tácticamente y técnicamente una pasada luego encima era muy muy líder no de hacerse notar sino de líder que va un poco más por detrás que no se la ve y para mí fue un una pasada compartir vestuario con ella incluso yo en aquella época que juega en el banquillo el verla jugar algún caso que hayas tenido cerca de alguna jugadora que parecía no apuntar manera si te ha tenido un éxito que os haya sorprendido pues mira a mí concretamente cuando yo conocí a irene paredes fíjate si es curioso todo el mundo me hablaba de ella de nuestra chica jugar a la real yo había jugado con ella la real y no incluso no la no la asociaba y decía una de la central de la real pues vale pero luego ya sí que en el atleti de bilbao ya sí que la sufrí más y ha sido una jugadora que a mí me ha parecido que ha evolucionado de una manera brutal que para mí es imprescindible en la selección que si no estuviera ella creo que la selección cambiaría bastante y que y que yo jamás pensé que vería a una jugadora jugar como estoy viendo jugar ahí en el psg sí sí o sea yo ha sido una de esas jugadoras que dices necesito que me que me convenza no entre comillas bueno pues tampoco tal y es que vamos es muy regular es muy regular siempre juega siempre a su nivel luego encima tuve la suerte de conocerla porque fue mucho tiempo mi compañera de habitación y y es que o sea a mí me ha ganado en todo como persona como como futbolista o sea creo que el marcharse fuera le ha dado un plus y que vamos que ahora cualquier equipo si yo fuese entrenadora de cualquier equipo una de las jugadoras intentaría fichar seguir llené paredes hace dos preguntas ahora para que te mojas un poco entre marta da silva alex morgan con quien marta da silva o alex morgan con marta me quedo con marta creo que es más más completa que morgan yo veo a morgan como más jugadora publicitaria que llama y a marta más jugadora de fútbol sí y entre messi cristiano messi creo que es único creo que a ver es una suerte poder disfrutarlos a los dos pero la capacidad que tiene messi de resolver el solo partidos y y de aparecer en el momento justo cuando incluso su equipo lo está pasando mal creo que esa capacidad no la no la tiene cristiana me hubiera gustado estar en formar parte del equipo del olympic de lyon por por saber un poco cómo se cómo se a ver cómo lo digo cómo motivas todas las jugadoras para seguir en lo más top y sobre todo desde la parte del entrenador cómo hace que en los equipos puntuales a los partidos clave tus jugadoras rindan al 200% y sean capaces de estar en la champion a tope cuando tú juegas regularmente 30 partidos y ganas 29 o 28 el que tu único enfrentamiento un poco más tal es contra el parís saint germain como tú motivas a esas jugadoras para que los partidos importantes sigan ahí y me gustaría formar parte de ese equipo para para ver cómo lo hacen realmente yo puedo entender que la jugadora no se cansan de ganar eso lo sé pero al final siempre hay alguna cosilla que 13 años ganando la liga son muchos años no no la verdad que no tuve la oportunidad de bueno estuve en inglaterra tuve la oportunidad de ir a varios equipos por allí y bueno luego tuve la oportunidad de irme a china al final no salió y bueno en españa luego ya sabes que eres una gran goleadora pero seguro que recuerdas alguno como el más importante que te ha marcado yo tengo en la cabeza uno que marqué de falta la final de la copa de la reina que luego ganamos y uno que marqué en champions al arsenal en el estadio que conseguimos que viviesen casi nueve mil personas y que encima ganamos al arsenal 2-0 y lo recuerdo con mucho cariño y los dos de rumanía uno es difícil pero para mí fue muy así como año completo de deportivamente y humanamente me creo que han sido dos momentos a dos temporadas que para mí me han marcado por eso que deportivamente fueron muy buenas y por y porque humanamente creo que eran grupos grupos muy buenos y la mejor época para natalia pablo pues yo creo que sin duda bueno al margen de las lesiones que he tenido la suerte de no tener muchas lesiones graves pues quizá esta última esta última etapa de bueno de cómo terminó todo cuando yo creo que podría haber sido mucho más sencillo sí sobre todo sencillo era te quieres retirar retirar retírate y y ya está muchas gracias por todo y adiós pero pero bueno tenemos en un futuro entrenadora no lo sé porque es que entrenadora tienes que estar otra vez dispuesta pues a viajar a moverte de ciudad y porque al final cuando se te acaban los equipos de madrid si quieres dedicarte a esto te tienes que estar dispuesta a mover o incluso marcharte al extranjero pues un poco como la vida de jugadora pero encima con la presión de que van bien los resultados o para afuera entonces entrenadora ahora mismo no lo veo porque me gusta mucho mi vida aquí no me gustaría dejar el colegio porque me gusta mucho pero sí que me gustaría vincularme de alguna manera o sea seguir vinculada al mundo del fútbol no sé algo de gestión o ayudando a que esto siga creciendo no lo sé pero sí que me gustaría seguir vinculado ahora hay algo que no tiene nada que ver y que nos has comentado antes de empezar la entrevista que te gusta llegar a casa y ver un rato las redes sociales que eres más del twitter o del whatsapp whatsapp es más cotidiano pero por ejemplo si tuviera que elegir entre twitter o instagram me quedo con twitter sin duda creo que más aparte de de que me gusta más como red social creo que es mucho más informativa que una simple foto entonces me gusta y entre entre youtube y twitter en instagram youtube no es que youtube yo sé que ves el canal de ídolo yo sé yo lo sé pero aparte a ver el que más el que más opciones te ofrece es youtube porque si a ver aunque por ejemplo twitter también pero yo creo que youtube al final te hace llegar a mucha más gente entonces creo que es creo que es la más completa y la que te ofrece muchas cosas y aparte llegas a más gente porque siempre lo he estado pensando porque ahora con la disputa esta que hay entre javier tebas y rubiales que siguiera hacer uno la liga el otro no sé quién crees que ayuda más de los dos ahora mismo o si desayuda los dos yo creo que ninguno a ver al final yo ahora que te puedo hablar desde fuera en este tipo de casos te ha hablado hace antes de la liga esta que de los dos grupos y tal eso fue impuesto por la federación nadie nos preguntó nada ni a los clubes ni a las jugadoras ni a nadie y yo tengo la sensación un poco desde fuera que está pasando lo mismo pero ahora hay muchos más intereses económicos y cuando aparece el dinero y a mí me da pena porque al final las perjudicadas somos las jugadoras me incluyo porque como lo he sufrido tanto todavía me siento como una más y me da pena porque creo que desde la liga y desde desde la federación también y desde el tener el patrocinador se están se están consiguiendo cosas entonces yo creo que en vez de intentar pisarse unos a otros si es que yo quiero es yo quiero más y yo quiero más y yo quiero más jolín uniros todos que sois dos e dos iconos tan fuertes que nos representan a todos que jolín que mejor que tener vuestros los apoyos de los dos entonces yo creo que al final perjudican sobre todo a las jugadoras bueno estos últimos años hemos visto aparición del tacón de fútbol del madrid que crees que es mejor que aparezcan nuevos equipos o que los equipos masculinos como real madrid getafe que no tienen sección femenina hagan equipos a ver yo creo que son buenos los dos pero sí que es cierto que el femenino necesita tener un respaldo del masculino porque aunque sí que es cierto que se están mejorando mucho se están recibiendo los clubes mucho aporte económico ahora el respaldo que tiene un masculino de poderte ofrecer sus servicios médicos sus instalaciones la ropa clubes como el tacón o el madrid lo han tenido que pelearse solos cuando tú vas a un a una empresa a pedir cierto dinero o sea un patrocinio no es igual ir con el escudo del madrid que con el escudo del oviedo porque al final el que tiene un equipo masculino inevitablemente va a tener más seguidores entonces conseguirlo sin un respaldo masculino me parece más difícil pero yo creo que el que se sigan formando equipos femeninos es muy bueno muy bueno porque al final facilita que la que las chicas tengan muchas más opciones y decidan dónde quieren dónde quieren jugar es que una vez que se cree el real madrid femenino se va a dar un salto aún más grande a la competición no yo creo que no que llevamos muchos años sin el madrid a ver si que es cierto que puede generar mucha más expectación porque sería un club nuevo con espectadores nuevos con lo que genera un clásico madrid-barça a nivel masculino lo generaría no de la misma manera pero así hemos conseguido que el atleti barça albergue 60.000 personas en un guanda metropolitano pues puedo entender que el barça decida abrir su camp nou para un real madrid-barça así que es cierto que se pueden ir dando pasitos pero que se va a dar un paso muy grande tampoco lo creo que se están dando ya muchos y todavía no está para poner el broche final a esta entrevista que para mí ha sido un placer ya te digo tú eres profesora que le dirías por ejemplo a alguna alumna o algún niño incluso algún chico que quisiera empezar y quisiera llegar a ser futbolista cuál sería lo que para mí que haga lo que realmente le haga feliz que disfrute de lo que de lo que de lo que quiere realmente hacer si quiere jugar al fútbol que lo haga si quiere jugar a la chapa que lo haga pero que sea feliz pero sobre todo que jueguen que ahora hay muchas alternativas para para sobre todo para las chicas que antes no la sabía y que intenten salirse un poco de bueno esto ya más función de los padres del ganar o perder o de llegar a ser como fulanito porque voy a ganar mucho dinero sino que es más en el mi hijo va a llegar aquí a mi hijo es feliz jugando entonces yo creo que eso ahí sería lo que le diría una parte a los niños y otra parte a los a los padres bueno pues no encuentro mejor manera de despedir el programa de hoy que de esta manera así que encantado de que estuvieras aquí en ídolos con nosotros y mira me pasa una pelota y ahora si no te importa nos pegas una firma yo tengo yo tengo compañero no te preocupes una firmita por aquí claro que sí ahí donde tú veas ya te digo un lujo tenerte muchísimas gracias a vosotros por invitarme y espero verte pronto en un campo si te dejan si te dejan en la grada pues nada un saludo adiós